Vengo a cantar mi razón Me dieron su merecido Esa se la lleva burro Por andar por esos lados Hoy se comen a pedazos Como si fuera galado Mi burro me lo mataron Me lo tienes que pagar Será de gran calidad Y le va a contar muy caro Será de gran calidad Y le va a contar muy caro En pesares me dijeron Que andaba un burrito tuerto Que era mocho de una oreja Del rabo y de un ojo tuerto Ese es mi burro paisano Por favor donde lo encuentro Me dijeron que está muerto Que lo mató un guisaliano Me dijeron que está muerto Me lo mató un guisaliano Esa se la lleva burro Por andar por esos lados Hoy se comen a pedazos Como si fuera galado Mi burro me lo mataron Me lo tienes que pagar Será de gran calidad Y le va a contar muy caro Será de gran calidad Y le va a contar muy caro Música Mataron mi burriquito Me lo mataron Me lo mataron Se jodieron mi burriquito Los italianos Los italianos Mataron mi burriquito Me lo mataron Me lo mataron En pesares me lo mataron Los italianos Los italianos Gracias por ver el video.